La gente a veces denuncia que se demoran varios días en reportar el pago y Rose Córdoba a través de la barra de comentarios nos dice por favor pregúntenle al secretario por qué no se puede pagar por PCR. Eso es lo que nos manifiesta. ¿Qué le podemos decir, doctor Guillermo? No, supongo, se pueden presentar dificultades, pero están habilitados todos los medios de pago. Se puede pagar de manera presencial. También están habilitados los que responsables como EFECI, como Baloto, como PCE, también para que hagan el correspondiente pago. Se han presentado dificultades, José, por supuesto, pero las hemos ido ajustando también con el propósito de garantizar que las personas también puedan hacer sus pagos de manera virtual. Entonces, esa ha sido la constante preocupación por el tema que estamos atravesando de la pandemia por la presencia de COVID-19 para evitar que las personas hagan presencia física en instituciones financieras o en la misma Secretaría de Tránsito y de esta forma poder contribuir a que no se propague este virus. Doctor Villotana, también nos preguntan a través de los comentarios si el acuerdo de pago y las posteriores cuotas que hacen parte de ese acuerdo de pago también se pueden pagar de manera virtual o es necesario ir a la Secretaría y solicitar el recibo. También se pueden pagar de manera virtual. También se pueden pagar de manera virtual y aprovecho, David, para recordarles también que esos acuerdos de pago se pueden hacer diferidos hasta por 12 cuotas. Invitarlos a que hagan sus acuerdos de pago con cuotas no inferiores de 80 mil pesos. Entonces, esas son algunas disposiciones de carácter interno. Por los demás, todos los beneficios están dados. De igual manera, estamos atendiendo personalmente incluso algunas solicitudes de algunos deudores que requieren algunas condiciones especiales. Las estamos atendiendo de manera personal. La idea es que todas las personas puedan aprovechar, los deudores ante la Secretaría de Tránsito, por multas que tengan pendientes, puedan aprovechar estos beneficios. No dejemos de aprovecharlos. Creo que las opciones están dadas. Todos los beneficios se pueden dar. Hagan sus solicitudes, sus peticiones y podemos llegar a acuerdos para que se pongan al día. Hay que acceder a ellos porque después obviamente es más difícil.